Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad documentó que el gobierno de Chiapas, encabezado por el actual senador del Partido Verde, Manuel Velasco, realizó operaciones inexistentes o simuladas con seis empresas fantasma por más de 500 millones de pesos. La investigación también señaló que esta información fue detectada en auditorías realizadas por el SAT entre 2019 y 2020. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad documentó tres irregularidades sobre estas empresas. Primero, recopiló testimonios de personas a las que les fueron robadas sus identidades para registrar estas empresas fantasma. En segundo, detectó que los domicilios proporcionados en realidad no existen. Y en tercero, detectó que al menos dos firmas utilizadas por el gobierno de Chiapas fueron parte del esquema de desvíos de la estafa maestra, factibilidad empresarial y esguer. Te invitamos a que visites nuestra teriormente. E aí E aí E aí Gracias por ver el video